que me da algo aquí vamos a reaccionar a los mejores vídeos del falillo vale los mejores vamos a hacer un top 10 por así decirlo vale hago este directo bueno esto dirá para youtube seguramente porque hay mucha gente que me pide hermano donde saca esos vídeos el falio no sé qué me parto el culo hermano no sé cuánto pues aquí en este vídeo en este directo vamos a ver los mejores vídeos del falillo y de los cuales mucho saco para los vídeos míos que veis muchas veces en tiktok me ha celebrado el día luca guapetón me puede poner un poquito de gas o sea con un chicle de verdad la gente le gusta la gente es que soy usted team falillo team churumbe importe en internet no es un personaje que ha formado parte de lo que es mi carrera pero es que el falillo lo llevo conociendo muchos años más que más que churumbe no entonces yo sería más team falillo lo siento si yo soy team falillo pero ojalá este verano haga algo con él en persona en plan un irl un blog o lo que sea de verdad que sería mi meta de plan que digo va ya está lo dejado aquí salve por por lo que significa este vídeo vale es por el que vio yo el vídeo que yo lo conocí vale este vídeo para mí la verdad que cuando lo vi por primera vez no lo entendía mucho pero es que la verdad que luego es maravilloso y vamos a poner el top 1 vale vamos a ir vamos a ver muchos vídeos vale pero vamos a poner una muy de de más a menos vale para no luego yo hacen un lío vamos a poner primero el vídeo de la perla la perla rosa vale creo que mucho lo conocéis no el vídeo en el que se ve entra un chino de una perla y no ve la quería vamos a verlo vamos a ver esto tiene perdón por la pausa pero tiene 11 años esto es 2,7 millones de visitas tócate los cojones ojo muchas gracias famos cape por esa raíz y muchas gracias hermano y se lo cuanto vale la perla cuánto vale pela 11 años este vídeo 6 euros 6 euros loco comprala la quieres para ti para tu juego sí sí pero la rosa sí mejor la lila no no era rosa más la rosa la rosa la rosa sí amela perla rosa vamos loco la rosa la rosa no la suelta pero más barata no prima esa es 5 euros dile 5 euros dile que le das 5 euros comprala loco comprala loco te la compro para ti podría deciros el vídeo de memorial lo que pasa es que no lo voy a hacer para no ir de sobra pero podría intenta regatear es que perla loco aquí viene lo bueno loco 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 yo vaya mocardo que se ha comido el niño este es que siempre que lo veo digo vaya mocardón eh fiero en el niño como trasciende de aquí al mocardo eh es a la merienda comprate la verdad para ti loco yo no yo no quiero vamos 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 bueno quiero otra cosa loco esto es maravilloso loco mira 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 qué collar es loco buscate un collojo va por abajo compra otra loco a la casa para caiga lujo ¿si? ¿claro? ¿cuánto es la pequeña? la verde, la verde, la verde, la grande, la grande, que no me llega ya la grande, la grande, la grande, está la grande también 6 euros, ¿qué ha pasado? cómprala, cómprala, no me llega cómprala, mira si tengo mira literalmente era yo con mi madre cuando veía algo que me gustaba y se lo pedía y me decía no es que no me llega es que literal es como un niño chico y es que de verdad es que es que para no quererlo tío es que no es increíble de verdad mira, saca el dinero loco mira, vamos a contar vale 2, 4, 50, 4, 75, loco yo no quiero para mí ¿tú no quieres para ti? no llega loco quiere algo de ají de loco rayado 4 euros yo que sé un collar o algo si yo quería la perla pues ella tiene una muy grande a ver, dame una, no, vamos 4 mira esa roca no, no, esa no ahí sí, loco, venga, venga, venga va, ya está, vámonos ya va, a ver esa no vale muy chiquitilla esa no vale, esa es pequeña venga a ver qué perla, loco, a verla a verla ella la tiene como un tesoro, a ver mira eso vale un dineral, no, loco sacala, sacala dices, eso vale un dineral, ¿no? vamos, loco capitámonos para la casa ya venga, va, sube va, va va a conducir tú, loco ¿me quieres conducir, falo? maravilloso este vídeo es maravilloso, tío contexto el falillo se ve que está malo vale y le van a poner una vacuna o un pinchazo o algo no lo sé vale entonces pasan cosas el churumbe el falillo pues se molesta porque no le gusta que le pinchen ¿a quién le gusta que le pinchen? a mí no pues normal, al falillo tampoco aquí vemos la reacción me parece maravilloso este vídeo la verdad todo ya viene agobiado señora, yo soy pensionista, ¿no? no sé no sé no sé solo tiene que saber tú ¿ya empiezas? ¿te pone mejor la de... el de... el de esto? ¿sabes para qué es? no señora sí si ya te lo han dicho no yo estoy hasta 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 que me he despertado jodido está malo el falillo me está muy mal ¿tienes dolor de donde? ¿te duele todo? en aquí en todo aquí pero para ahí te lo sabe para todos los lados Dios mío si es montón que no lo vi a mi falo bastante hirio vale ahí viene el momento de pinchazo no, ahí que lo van a pinche a mi falo que es lástima que es que lo van a pinche a mi falo este está relajado pero ya lo hace muy bien si él ya lo sabe, ¿no? el de esto está relajado ay como pica ay como pica ay como pica ¡No! ¡No! ¡Falo! Pensa que esto te quitará el dolor ya del todo ¿Sabes que me duele? Porque estás tenso, tienes que estar muy relajado Ponte tranquilo, falo su mano Me ha pinchado el fondo tío Me ha pinchado el fondo, que miedo Es maravilloso este tío Me ha hecho el baño Qué sensible este hombre Mira, me lo ha pinchado todo tío A ver si me vas a ganear por el culo del falido Aguanta el algodón Aguanta el algodón ¿Por qué me he pinchado tan al fondo? He pinchado lo que tenía que pinchar Si es que me he pinchado al fondo tío Me hace daño Se está riendo No me estoy riendo, me has pinchado al fondo He pinchado igual que a todo el mundo ¿Cómo es? Con el chato tío No vea eh, que me ha pinchado al fondo Que miedo Faló que no, que te la he hecho pa' que de esto Venga va Pa' otra vez no me he pinchado al fondo joder Que si falo, ya está Es que me he pinchado al fondo y me duele el culo ya de ustedes Jajaja Jajaja Que la señora te la he hecho pa' que te pongas bien Pero me ha pinchado al fondo hombre ¿Para que te pongas bien? ¿Para que me pongas bien? Espera que te abro Es que aquí también es muy bueno tío Me ha pinchado a fondo tío ¿Para que te pongas bien? Que asco eh No me quito la puja No me quito No me quito No me quito No me quito Que asco eh Que asco eh No me quito 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 Rafa Pues este estaría en el top 2 creo yo eh Este es top 2 fácilmente Este podría estar perfectamente en el top 3 El de los trillones Muy bueno Porque hay que evaluar el vídeo completo en sí No solo un extracto del vídeo ¿Sabes? Yo creo que sí Puedo meter este en el top 3 Vamos a meterlo Venga Es muy difícil Es muy difícil hacer un top de los pibes falillos Es No vas a acertar Porque al fin y al cabo cada uno le gusta uno u otro ¿Sabes? Pero vamos a intentar hacerlo lo mejor posible Y hazlo loco eh ¿Y este qué? ¿Y este qué? ¿Y este qué? ¿Estos son? 300.000 200.000 200.000 20 Parece Señale el colorado Señale el colorado Señale el colorado Señalale eso también es muy bueno Ufff ¡Hala, ese está guapo, eh! Ojalá, no ve que es el más grande que tiene, no ve la paya No ve la paya Este es... dos mil millones O dos millones La parte que rompe el billete Y dice, ¿Para que lo rompe, Pepito? Este ya es... Mmm... cuatrocientos mil millones No, hijo ¿Cuatrocientos mil millones o... O cuatro trillones? O cuatrocientos mil trillones ¿Tú estás seguro? Sí, cuatrocientos mil trillones José, yo tanto creo que no es, ¿no, primo? Sí, sí Cuatrocientos mil trillones ¡Sácalo, José, primero! ¿Me lo da, José? Vamos al banco, José lo sacamos, primo ¿José me lo da? ¿José me lo da? ¿Sí? ¡Hala, para adentro! ¿A verlo, falo? No, pero creo yo, para mí Que me lo da mi José ¡No me lo tengo como la hueva! Está forrado, un falillo El de la paz ya no te ha dado Sí A ver este... Este está aquí, ¿no? Este está aquí, ¿no? Este está aquí, ¿no? Para este de aquí, José, ese Mira, mira como sabe que este se parecía a un billete de circo, ¿eh? ¿Para qué lo...? ¿Has visto? ¿Para qué lo mueves? Son mil pesetas, eso Guardatelo ya ¿Estos son? Guardatelo ya ¿Para qué lo rompe? ¿Dónde está roto? ¿Para qué lo rompe? ¡Mira! José, mira, le ha roto ¿Para qué lo rompe, bebito? Se ha roto, chacho Se da cuatrocientos mil trillones Me cago en la mano, me cago El cigarro no lo suelta, ¿eh? Se lo ha comido el perro Mira, loco, ha roto cuatrocientos mil euros Loco, loco, mira, ha roto cuatrocientos mil euros Pues sí ¿Y si entra esto en el top? Que esto yo creo que tiene que entrar en el top La verdad ¿Cuál es esa? Caramelo, caramelo Caramelo, caramelo, caramelo Estoy enamorado de una niña ¡Olé! De la Negri, de la Negri Esa niña a mí me quiere ¡Cara, hombre! Esa es la lengua de ti No le ha dicho un buen amigo ¡Olé! Que por mis besos se muere ¡Olé! Ya luchabrí con la luna Para contentar tenía Me dijo sonriendo Porque tú bien me querías ¡Olé! Disgusta lo que yo te voy a decir ¡Olé! ¡Olé! ¡Ay, como tu amor ninguno! ¡Olé! 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 La vida la encontraré, si tú ya no estás aquí, escucha, escucha niña, lo que yo te voy a decir, repíteselo, repíteselo. Vale, y si hacemos una fusión de este y el del caramelo, para no dejar a ninguno fuera y lo metemos en el top 4. Y vamos a dejar el top 5 para algunos fuera. Mira, este os recomiendo, este es muy bueno, el caramelo remix este. Dice el caramelo, ah, caramelo, claro, yo he escuchado el rey del caramelo. ¡Chalo! Caramelo, caramelo, lleno caramelo. Caramelo, caramelo, lleno caramelo. Pueden venir un poco a la cámara, si sepa la cámara. Caramelo, lleno, lleno caramelo. Tumba, la bala, la bala, la bala, la bala. Tumba, la bala, la bala, la bala. Tumba, la bala, la bala, la bala. Que esta es la noche de Sandunguero. Voy a la beso de buen día. A pedir un cacho de pan. ¿Por qué no tenía de una gota? Y de pan para comer. Este tiene que entrar en el top 5. Os digo por qué. Porque la haría de una forma maravillosa, tío. O sea, es que os lo voy a dejar para que lo veáis si no lo he visto. Yo creo que este va a entrar en el top 5. Aunque me duele, os voy a dejar mucho que son buenos. ¿Vale? Pero este es el top 5. Atentos. Me la quería. A la china. ¿Qué quiere, Faló? ¿Qué quiere? Coca-Fone. Lleva a Peter K. Peter K de este... De este colegante plateado. Plateante este de vainilla. Ese que es Lila. Que parece Lila. El Lila ese que le parece rosa. El K de naranja de esos rosas, de verdad. Peter K de ese. ¿Qué calor, loco? Madre mía. El rosado, el rosado. El rosado, el rosado, el rosado, el verde. Bueno, es como si fuese rojo. Ha dicho tres colores en un momento, ¿eh? Esa no es. ¿Esa no es? ¿Ese rojo? No, es como si fuese manzanilla. Como si fuese de color manzanilla, ¿eh? Un Peter K como... ¿Cómo se llama? A ver. Coca-Fone, DS, Coca-Fone. Coca-Felina, con cafeína. Cafeinaco. Sí, sí, cafeinaco de este rosado. De carne naranja. Carne naranja, ¿quieren? Sí. Sí, un carne naranja. ¿Pone un carne naranja? Sí. Carne. A ver, ¿cómo se llama eso? Es que está viando. En caso, en caso es de esos... de esos rosa. En caso es de esos rosa. Joder, si es que no me lo da tampoco, ¿no? No sabes lo que le pides, loco. Vamos a comprar cositas, loco. Pero, ¿a dónde es? A una tinta de cositas. Si es que ahora son las tres, ¿estás cerrado? A una tinta de cositas. A las cinco no abre, palo. Tómate algo fresquito. A ver si te quité toda la calor, que hace un montón de calor. Fanta. Fanta, Coca-Cola, limonada. ¿Quieres casera? ¿Nos ves? Ay, me ponen... Me ponen un poco de gaseosa con un chicle. ¿Gaseosa tiene? Un poco de gaseosa con un chicle, de verdad. ¿Un chicle? Sí, con un chicle. La apaga, ¿no? Ya que se... Que se monta, chaval. ¿La llevas de botella? Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que esto va para YouTube. Este ha sido mi top, por así decirlo. Yo sé que hay mucho más vídeos del falillo que me he dejado atrás, pero para mí este es el top. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. No olvides suscribirte y ya está. Nos vemos la próxima.